Andale nanita, 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 panchita, pero muévete Mi nana pancha le da vuelo a Lilacha, le gusta la guaracha, la rumba y el tanzón Según sus cuentas cumplió apenas los treinta, cuando Maximiliano llegó aquí a la nación Mi nana pancha se vive en las cantinas, armando tremolinas con cuates de jalón Y se arma bola y se sube a la rocola y saca su pistola más grande que un cañón Naná pancha, sube, naná pancha, arriba, naná pancha, mi nana pancha le dupe al cha-cha-cha Vacilón, qué rico vacilón Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Así Vacilón, qué rico vacilón Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Andale panchita, 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 panchita Pero muévete, pero muévete, pero muévete Mi nana pancha cuando anda de parranda No hay nadie que la aguante poniéndose a tomar Y es una fiera moviendo la cadera Mi nana es repantera también pa' la pelear Y ya no hay día en que la policía A la comisaría la quiera remitir Pero ella nunca se deja y los insulta Y paga doble multa, pero vuelve a salir Naná pancha, sube Naná pancha, arriba Naná pancha, mi nana pancha le dupe al cha-cha-cha Vacilón, qué rico vacilón Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Vacilón, qué rico vacilón Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Arriba Naná pancha, mi nana pancha le dupe al cha-cha-cha-cha Va lento Sarabas Parabas Arriba